buenos días y feliz año lo primero hoy día 1 de enero a los guardas rurales también nos toca currar que es día cinegético aunque nos excedimos ayer con la comida y la bebida como casi todos pero esta mañana ha habido que madrugar quería abrir un debate porque me interesan las opiniones de los que me seguís sobre el futuro de la caza en españa sería la pregunta y ahora qué hacemos ahora después de haber tenido una ley animalista que nos ha puesto contra las cuerdas y que bueno ya se verá lo que pasa porque las cartas ya están echadas se supone que saldrá con la enmienda o no saldrá si podemos la quiere tumbar pero bueno como ya dije vídeos anteriores este vídeo es un poco el resumen de los últimos vídeos que he comentado no dando mi opinión que al final es lo que soy no soy un opinador pues quería plantearos eso que hacemos ahora no después de lo que hemos vivido el sector cinegético desde todos los puntos desde el cazador desde las federaciones las instituciones como artemisan las diferentes organizaciones asociaciones el sector en general no que tenemos que hacer ahora con la caza si a mí me preguntasen pues la problemática que tenemos o los puntos que intentaría mejorar o perfeccionar o definir dentro de nuestra actividad pues casi lo establecería en tres puntos el primero de todos olvidarnos del sector animalista o sea como bien he dicho antes las cartas están echadas no podemos hacer nada tenemos que empezar a hablar de nuestra actividad positivamente y llegar a esa parte de la sociedad vamos a poner que por ejemplo estamos un millón de cazadores un millón de gente que está en contra de la caza pero es que quedan 38 millones de españolitos que dicen que la caza ni les va ni les viene y están muy equivocados entonces tenemos que hacer llegar a esa gente lo que es esta actividad no es una un gran método de conservación para nuestra naturaleza digan lo que digan segundo punto que atacaría e intentaría hacer cosas para favorecerlo es la renovación del sector nos estamos haciendo mayores no llegamos a nuestro público joven no cada vez tenemos menos hijos tenemos un hijo o dos entonces es complicado que al menos uno te salga cazador porque antes evidentemente si tenían cinco o seis pues uno o dos siempre te salían ese papel va a ser muy importante la entrada de la mujer en la caza de forma masiva como está pasando y un 35 por ciento de las licencias son ya sacado por las féminas cazadoras no entonces yo creo que sería el segundo punto a tratar no primero olvidarnos de hablar de nuestra actividad en contra de alguien sino a favor de nuestra actividad y el segundo la regeneración del sector por medio de llegar a los jóvenes e intentar que les guste nuestra actividad y la practiquen y luego habría otro punto muy importante para mí también que sería la problemática de la caza menor actualmente no ya sabemos que esto va un poco por fases que la caza menor sube y baja pero igual que la caza mayor está cada vez más abundante se supone que no se prevé que en 2025 va a haber dos millones de jabalís estamos cazando ahora mismo 400 mil jabalís en españa el corzo está por las nubes el ciervo está por las nubes en casi toda españa igual que la caza mayor la veo muy potente en cuanto al nivel de poblaciones que hay por muchos motivos las poblaciones de pinos que se hicieron hace 30 años con subvenciones europeas ahora son bosques el monte se está abandonando o zonas que antes se cultivan se están abandonando entonces tan llenas de broza los jabalís los tenemos por todos lados los corzos están en zonas de ribera y demás pero el tema de la caza menor se está sufriendo mucho queramos o no la reina como también decía en otro vídeo de la caza en españa es la perdiz y pues las poblaciones tienen unos altibajos tremendos también tenemos el tema del conejo que en unos sitios es súper abundante pero nosotros en otros sitios no hay ninguno ahí la mitad de españa está deseando tener más conejos y la otra mitad está deseando tener menos por los problemas que causan en la agricultura entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema y el futuro de la caza pero ya os digo para resumir los que yo este año 2023 y en los sucesivos trabajaría desde las instituciones desde la federación desde artemisan desde la oficina de la caza desde el proyecto aristeo y de todas las sanciones que hay no trabajaría en esos tres puntos claves el primero en llegar a la sociedad el segundo en la renovación en fomentar que entre nuevos nuevos activos en dentro del sector gente joven y el tercero en estructurar o hacer un estudio de las posibilidades que tenemos de mejorar especies como la población de ciertas especies como perdiz codorniz el conejo habría que tocar algo también de la becada que está muy está muy descompensada entre comunidades hay algunas comunidades que están cazando todos los días otra que está muy limitado no que podríamos hacer en esos tres puntos así que espero vuestros comentarios debajo que compartáis este vídeo para que lo vean vuestros amigos y el resto de la sociedad que no son cazadores y si alguno creéis que habría más puntos que tocar objetivos que tener dentro de estos futuros años en la caza pues sólo tenéis que decirlo y desde mi pequeño rinconcito donde pueda hacer algo para ello lo haré que esto es la clave es poner nuestro granito de arena cada uno un saludo y lo dicho feliz año